Los Militares y Los Paisanos Los Militares y Los Paisanos Los Militares y Los Paisanos A los que sufren de mal de amores sin ser ni bruja ni curandera Los fones buenos de sus dolores, Lola Lolita es la picanera Pues tengo yuncante pa' los amorillos que cura al amante Ay Lola Lolita de pena y orvillo De pena y orvillo Donde va tan bonita Lola Lolita la picanera Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca me ha dejado la amargura de la guía Conde de Andalucía y la pena que se muera Lo que vale es la alegría y ese completo encendido Que canta Lola Lolita la picanera Lolita la picanera Muchas gracias Gracias